Una de las funciones principales en el caso del rol que tiene el Estado, en este caso Ministerio Público, órgano judicial, DIJ, Policía Nacional, es la protección del denunciante y la protección de la víctima. La víctima no necesariamente es la persona que pone en conocimiento a las autoridades, pero tienen que tomarse todas las medidas posibles y rápidas, eficientes, para que quien es víctima de un delito de agresión sexual tenga la protección o se sienta seguro de que tiene la protección del Estado al momento de hacer la denuncia. Eso es lo único. Más que el castigo al agresor, lo que realmente va a lograr incrementar y acercar mucho más la cantidad de denuncias al número real de agresiones, porque hay un hoyo negro allí, es que el denunciante sepa, la víctima sepa, que cuenta con la seguridad y la protección del Estado. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.